Un saludo, soy Emanuel Hernández. En esta ocasión les traigo una reseña un poco distinta a las que les traigo normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues en esta ocasión no vamos a hablar de un grupo de metal así tal cual. Vamos a hablar más bien de un grupo de rock duro, de verdadero rock duro. Vamos a hablar de Guillotina, una banda mexicana de principios de los 90 que, bueno, muchos la llegaron a encasillar como grunge. Yo siento que, bueno, en realidad no lo era. En realidad ese encasillamiento se dio más que nada por... Los 90s fueron una época en la que hubo demasiadas como fusiones, hubo como una especie de pérdida de identidad, digamos. Y una búsqueda también muy fuerte por parte de muchas bandas. Y, bueno, en la época en la que estuvo, digamos, todo ese movimiento del grunge en el que, pues, bueno, se reivindicaban lo que eran las guitarras fuertes, lo que eran las letras directas, con un enfoque, digamos, más personal, pues se empezó como a encasillar todo eso dentro de lo que era el grunge. En realidad, pues, bueno, Guillotina más bien es una banda, como les digo, de rock, rock duro, rock puro. Algo que en ese tiempo, pues, no se veía muy a menudo. En los 90s, pues, bueno, acostumbraban vendernos como rock muchas cosas que en realidad no lo eran. Y, como les digo, pues, bueno, se empezaron a dar muchas fusiones. Había grupos que intentaban fusionar el rock con la música electrónica o con el hip hop o con las ondas latinas. A veces, a veces, de manera muy desafortunada. Y dentro de esa búsqueda, dentro de ese, pues, sí, esa búsqueda de personalidad propia de las bandas, muchas acababan sonando iguales. Muchas, pues, simplemente no, digamos, no sobrevive a su música hasta hoy en día. Decidí traerles esta reseña porque, pues, bueno, ahí, hurgando entre mi colección de discos, pues, bueno, me encontré los de Guillotina que ya tenía un buen rato que no los escuchaba. Y me di cuenta de que, pues, se sigue escuchando igual de bien en el tiempo en el que salieron que ahorita. Y no es únicamente porque me haya gustado en su tiempo o porque sea fan o porque, no sé, porque me dé simple nostalgia. En realidad, la música de Guillotina sobrevive el paso del tiempo precisamente por sentarse, asentarse en la base de lo que es el rock, ser fieles a las raíces de ellos como músicos y de lo que representa el género. Bueno, ya para, bueno, pues, entrar en materia, ahorita estamos escuchando el primer disco de Guillotina. Salió en el año de 1994 por la compañía Warner. Una compañía que, pues, si bien era conocida por no ser de las que peor manejaban la publicidad, digamos, de sus artistas, la promoción, tenía algo que me gustaba bastante sobre todo en lo que eran los cassettes y es que los sacaban en cinta de cobalto, lo que les da una presencia, una nitidez y una potencia bastante buena. Y en el caso de Guillotina, pues, sí es necesario escucharlo con potencia, pues, con fuerza, digamos. Ya para 1996 sacan esta producción, Rock Mata Pop. Este, de hecho, es el casete original que compré en la época. Vamos a poner unas cuantas canciones de este disco. Ahorita estamos escuchando de fondo, no queda nada de su disco Rock Mata Pop. Este, como les digo, pues, bueno, fue el primer material que pude escuchar de ellos. Lo compré por ahí más o menos del 97, aunque, bueno, este salió en 1996. Y, pues, fue una especie como de revelación, en cierto sentido, porque, pues, como les digo, en esa época era difícil escuchar grupos que se abocaran únicamente a tocar rock. Que no se perdieran entre fusiones extrañas, entre, no sé, entre compromisos, digamos, ideológicos. El único compromiso de Guillotina durante toda su carrera, pues, fue decir las cosas de manera honesta. Es algo que hasta el día de hoy, pues, se extraña. Después de este disco, pues, bueno, sacaron, mientras el resto sigue, un muy buen material. Este, de hecho, bueno, es una reedición de 2005. Este fue el disco, digamos, con el que me engancharon ya por completo. Y yo, pues, sí, me declaro fan de Guillotina. Creo que, creo que hasta la fecha, aunque los tenía un poquito olvidados. La importancia que tiene este disco, mientras el resto sigue, es que ellos se salieron de Warner, o les dieron la carta de retiro, más bien. En ese entonces, pues, bueno, lo que era el camino de la independencia estaba un poco mal visto, digamos. Guillotina fue uno de los primeros grupos mexicanos que demostró que el estar dentro de una compañía independiente no tenía por qué restarte, no tenía por qué suponer un impedimento. Ahorita, pues, bueno, la mayoría de los grupos están firmados por disqueras independientes. De hecho, en las disqueras grandes, pues, prácticamente podemos decir que ya no existen. Pero sí, sí podemos decir que este disco fue una especie de parteaguas en ese sentido. Después, pues, bueno, tenemos... Tenemos acá R.O.C.K., un disco que también me gustó bastante. ¿Por qué? Porque, pues, era como una especie de reivindicación, ¿no? O sea, como que deletreado. R.O.C.K. Rock. No esperen nada más, no esperen experimentos extraños. Después de este, bueno, pues, sale un disco en vivo. Yo creo que uno de los mejores discos en vivo que ha habido de así de grupos mexicanos. Realmente captura bastante bien la esencia. Después, bueno, pues, hasta 2004 sale ya lo que es Volumen. Esta vez ya como trío, sin Aram Gutiérrez. También, bueno, sobre este disco llegué a escuchar una reseña. No me acuerdo si fue en la revista de La Mosca en la Pared. En la que, pues, básicamente decían que, pues, estaban repitiendo lo mismo disco tras disco. Y creo yo que para los que fuimos fans de la banda, para los que nos gustaba, eso era precisamente lo que buscábamos. No queríamos cambios tan radicales, ¿no? Es como si le pides a una banda como ACDC que evolucione o que cambie, que experimente. En realidad no, o sea, son grupos que desde el inicio tienen ya bien delimitado lo que es su propuesta. Y no hay necesidad de andar exigiendo tonterías. No hay necesidad de andar exigiendo que hagan experimentos que realmente no son necesarios. Ya para 2008, pues, bueno, sacan lo que fue su último material. Dispara. Este disco, bueno, tiene la, la, este, la cualidad, digamos, de que también viene con un DVD en el que nos muestran la manera en la que, en la que ellos grabaron, eh, grabaron este disco. En realidad, pues, bueno, fueron condiciones un poco austeras, tal vez, pero sacaron un muy buen sonido, digamos, de ser producidos por Jack Endino, quien fuera también productor de Nirvana y Song Garden, que fue otra de las cuestiones por las que se les llegó a encasillar como, como grunge. Pasar a autoproducirse y hacerlo de manera bastante, bastante certera es una de las, de las cualidades que también me gustan bastante de, de lo que fue Guillotina. Después de este disco, pues, bueno, sacaron un, un disco en vivo que desafortunadamente, pues, no, ese sí no lo tengo, no les puedo hablar, hablar de él. Entonces, y, digo, bueno, pues, se des, se desintegran desafortunadamente y afortunadamente por otra, por otra, por otro lado, digo, desafortunadamente porque, pues, bueno, ya no hay nuevos trabajos de, de Guillotina. Y afortunadamente porque, pues, bueno, cada uno de los tres integrantes que compusieron el grupo desde el inicio, cuando eran, bueno, estaban en otra banda que se llamaba Signos Vitales, hasta el, el último disco Dispara y el disco en vivo, pues, bueno, cada uno de ellos sigue, eh, sigue dentro de la música y siguen, eh, como les digo, siguen proponiendo un rock bastante directo. Pero, pero, lo interesante es que, por ejemplo, eh, Ramón, el manco, pues, bueno, ahorita está en un grupo que se llama Rabia, un grupo muy bueno que, de hecho, tiene muchísima presencia del bajo. No, porque en Guillotina no lo tuviera. De hecho, inclusive, eh, Manuel Suárez, el guitarrista y vocalista, llegó a decir que el bajo de, 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 del banco era como una segunda guitarra. Es decir, no se limitaba a ser parte de la sección rítmica, sino que también apoyaba con, eh, melodías a lo largo de las canciones. Y eso es algo que, que también, eh, fue una buena parte del, del concepto de Guillotina. Este, como les digo, pues, bueno, el manco sigue tocando ahora con Rabia, un muy buen grupo. Eh, Alejandro Charpenel, un muy buen baterista, que actualmente toca con Orca, eh, al lado de, 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 eh, músicos que también formaron parte de proyectos como Escarrabarme, otra muy buena banda mexicana de, de, de la escena de los noventa. Y, pues, bueno, Manuel Suárez está ahora con Motor, una banda que, pues, eh, sigue más o menos el concepto de lo que fue Guillotina. Creo que al escuchar su voz y sus letras, su muy particular forma de hacer letras que son, eh, pues, son directas. Son, digamos, eh, hasta combativas, podríamos decirlo. Pero que no, no se encasillan, no se comprometen con una, con una causa, digamos, como pasaba mucho en los noventas. Son canciones que, que pueden ser incluso más universales. Eh, en este caso, pues, bueno, Motor es, creo yo que inevitable comparar, eh, lo que es Motor con, con Guillotina. Pero, eh, yo sí noto realmente una, una dinámica bastante diferente en la forma de hacer música. No mejor, no peor, simplemente distinta. Y, pues, se agradece que sigan, que sigan haciendo, eh, música. Aunque sea cada uno por su lado, eh, el, el hecho de alguna, de alguna reunión o algo así, pues, se ve bastante lejano. Creo que, creo que de hecho no, no es, no es tan necesario, pues, mientras sigamos teniendo, eh, pues, los discos, ¿no? Lo único que se extraña, pues, bueno, es la, la, este, la presencia escénica, ¿no? La, 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 este, la actitud del que tenía el grupo en vivo. Yo desafortunadamente solo los vi una vez, eh, en Toluca, por ahí del año 98, en un festival en el que, bueno, también estuvieron muchísimas, muchísimas bandas de, de esa época. Y, pues, bueno, fue otro de los factores que, eh, que me convirtió en el guillotinismo. Jejeje, jeje, jeje, la, el, el, el grupo, pues, bueno, se desenvolvía bastante bien. Se les veían las ganas que tenían de tocar. Y, pues, bueno, son músicos muy, muy buenos. Algo que también se extraña en, en esta nueva generación de músicos, eh, y grupos de, de rock. Que ahorita, pues, bueno, en la actualidad, los grupos de, de rock, yo solo veo que, eh, pues, se preocupan más por ponerse una chamarra de piel, por salir medios despeinados o con una facha ahí media, este, desgarbada. Pero a la mera hora sus canciones son puras baladas que realmente me dan mucha hueva. Jeje, jeje, el, es una tristeza que también, bueno, la mayoría son músicos de escuelas, como Fermata, como la G Martel. Y que nos salgan con eso, o sea, músicos que están más preocupados por la forma correcta de agarrar una guitarra. O por la forma correcta de tocarla para que no se desafine. Que, en realidad, aporrear el instrumento para que suene con la potencia que tiene que sonar. Digo, el, el término que yo uso como aporrear significa, bueno, pues, perderle un poquito también de respeto a tu instrumento para que suene con potencia, ¿no? Eso es algo que también tenía, tenía guillotina. Pero, pues, bueno, eh, hasta aquí la, la video reseña del día de hoy. Espero que, que busquen, eh, por ahí, en, en YouTube o donde puedan. Si no lo han escuchado, escuchen, pues, a guillotina y escuchen también a Motor, a Orca y a Rabia. Eh, esto sería todo por, por la, por la reseña de hoy. Soy Emanuel Hernández, nos vemos luego, que les sea leve.